Decíamos antes, la verdad es que hay que sacarse el sombrero con la señora Mirta Legrán porque con 96 años sigue haciendo televisión. Sí, una diva total, una mujer fatal. Y Susana, soy siempre igual. Muy bien, Lourdes, retro es eso, pero siempre vigente. Susana Jiménez, está cumpliendo 80 años, el sábado dijo, hasta acá llegué con el teatro, me voy despidiendo de algunas cosas, como es el teatro, el cine, que yo me parece que no tanto de la tele, pero tiene toda la información de cómo se festeja hoy en La Mari, los 80 de Susana, Candela Amazone que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto. Y efectivamente Susana Jiménez festeja este lunes 29 de enero su cumpleaños en Punta del Este en una mansión, o sea, lujo, todo. La mansión es La Mari, la mansión de Susana Jiménez en Punta del Este. Tiene 17 hectáreas, tiene un casco con un montón de suites para todos sus invitados. Como bien decías, el sábado se despidió de la obra que estaba protagonizando en el Enjoy de Punta del Este, Piel de Judas, donde, bueno, estuvo protagonizando y ya recibió a varios amigos desde el sábado que algunos viajaron en vuelo privado. Ah, avión privado, ¿pueden creer? Marley. Todo terreno, todo terreno. Por ejemplo. Marley, Humberto Tortonés, La Negra Bernasi, ellos viajaron en avión privado desde el sábado, Buenos Aires, Uruguay. Bueno, asistieron al Enjoy, vieron la obra y obviamente aplaudieron de pie a Susana, quien le agradeció a todo el público también uruguayo por el recibimiento y porque, bueno, ella obviamente vive allá, tiene la mansión allá. Y como les comentaba, entonces, este lunes 29, Susana va a estar realizando esta super fiesta. Escúchame, estaremos cerca ya. Y la fiesta está prevista a la tardecita noche. Nos tomamos en avión privado y llegamos. Vamos, arrancamos. Que Susana nos espere. Qué invitados, porque me imagino una cosa, viste, yo hago cumpleaños, vení ustedes. Claro. Cumple Susana, no es que ustedes sean menos, perdón, pero digo, cumple Susana y puede ir un Montaner, un Toma Rodríguez. Sí, un presidente irano. ¿Sabés que se habló del presidente de Uruguay? Ah, sí, de Uruguay, sí. El presidente de Uruguay, sí. Y también de los invitados se habla tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Les voy tirando un par de nombres, obviamente habrá que esperar a ver quiénes efectivamente asisten, ¿no? Porque Ricky Martin, por ejemplo, va a ir. Ricky Martin, no sé si estaba en la lista de invitados, pero, por ejemplo, Ricardo Montaner era uno de los invitados. No me digas que Ricky se llevó a toda la familia. Ricardo Darín también con su mujer es otro de los invitados que está en Uruguay en este momento, así que está previsto que asista. Por otra parte, Cristian Castro. Ah. Cristian Castro, que seguramente si va va a hacer algún showcito ahí. Claro, cantar. Cantar. Azul. Azul, claro. Bueno, también todo lo que es el clan de Mirta Alegrán estaba invitado, habrá que ver si efectivamente asisten o no, pero eran uno de los invitados a esta... Darín, su esposa. Darín y su esposa están invitados. Sebastián Yatra, se hizo muy amigo de Susana, grabaron varios especiales. Exacto, grabaron en Zúl. Una cosa es la lista de invitados y otra cosa es quienes efectivamente pueden ir y van a ir. Cande, tenemos para compartir algunos saludos especiales, ¿no? De gente muy importante. Bueno, recién lo estábamos mencionando antes con esto de las zapas que me encantaron. Sí. Muy buenas esas zapatillas. Muy lindas. Lionel Messi le mandó un mensaje a Susana Jiménez. Ella utilizó sus redes sociales, sus historias de Instagram específicamente, para agradecerle al astro del fútbol argentino por ese mensaje que ¿quién no quiere tener un videíto de Messi? Bueno, la mamá de Messi le llevó la camiseta. Sí, la fue a ver. Claro. Sí, y también le sumo que, como recién les mencionaba, que fueron, bueno, Torntones, La Negra, Marley, a verla la obra. Cristian Castro y Sebastián Yatra estuvieron también en el teatro, en Joey, para, bueno, ver la obra que Susana estuvo protagonizando. Otro de los saludos, bueno, de Gustarot. Esperá que veamos a Messi, por favor, yo no lo vi. Ay, sí. ¿Messi saludando a Susana por su cumpleaños? ¿Qué le dice? A ver. Hola, Sus, bueno, hola, quería mandarte un feliz cumpleaños, es cierto que pases un hermoso día rodeado ahí de la gente que te quiere mucho y mandarte un beso grande, que lo disfrutes mucho y, nada, te espero por acá, cuando andes por Miami y nos juntamos, bueno, te mando un beso, cuídate y lo mejor. Chau. Hola, Sus, feliz cumpleaños, felices 80, que parecen 50, bueno, 60. Te mando un beso, te quiero un montón. Amada Susana, bueno, has tenido que ver con momentos importantísimos de toda mi carrera, has tenido un lugar muy especial en el corazón, no solamente en mi corazón, sino en el corazón de toda la familia, y creo que tú lo sabes, ¿no? Tuviste que ver, inclusive, en el debut artístico de mis hijos. Amada Susana, feliz cumpleaños, mi amor, Dios te bendiga, chau. Bueno, sí, estos mensajes los subió Susana en sus historias de Instagram, yo por eso digo, una cosa es la lista de invitados y otra cosa es los que asistan, porque estos videos me dan la sensación que es como... No puedo ir, te mando. No puedo ir, pero te saludo. Wanda también la saludó. Wanda también la saludó, sí, sí, sí. Bueno, y le sumo más data del festejo, va a haber arreglos florales por toda la mansión de Susana Jiménez, que obviamente va a estar a cargo de una florería muy importante de Punta del Este, y el detalle es que ella pidió específicamente rosas amarillas. Como la regalaba Corcho. Claro, porque, bueno, es su favorita y ella quiere que para su cumpleaños número 80 estén las rosas decorando allí. Y también le sumo un dato que, a pesar de que el 2023 no la vimos trabajando en la televisión argentina, este año 2024, después de su cumpleaños, Susana efectivamente regresa a la televisión, y nada más y nada menos que con una entrevista al presidente de la Nación Argentina. Ah, debuta así. Sí, así regresa. Tranqui, Susana dijo, quiero volver y voy a volver. Ella había prometido que volvería a vivir a la Argentina si ganaba Javier Millet. Sí, sí. Quizás. Quizás puede ser. Pero ella dijo, ¿así Millet? Bueno, si perdí al Quillerín. Si perdí al Quillerín. Otro color político, ¿no? Exacto. Así lo dijo, sí. Había un cambio. Bueno, puede ser, porque tiene previsto que Andesha volver con los especiales a Telefe. Telefe ayer, después de la gala de eliminación de Gran Hermano, también. Sí, con una voz en off que hizo Mirta Legrán, un homenaje muy lindo. Sí, 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 efectivamente. Así que, bueno, se espera que Susana, una vez ya finalizada la obra de teatro, que terminó este sábado, regrese al país y regrese a la televisión argentina. Y quien no se proclamó y dijo, no la voy a saludar, igual se lo preguntaron, vamos a tirar esa salvedad, fue Moria. Moria Cazán dijo, yo no soy amiga, es amor odio esa relación. Va y viene. No soy amiga, no la voy a saludar, como ella no me saluda a mí tampoco. Así que, bueno, Moria no la va a saludar a Susana, pero todas las paréntesis. Cande, hoy repasaba yo, sabía que venías vos, y bueno, vamos a hablar del tema de Susana. La cantidad de revistas que ha hecho a lo largo de su vida. Y momentos, o sea, la conocemos a ella desde muy joven. Ella presentó a su hija Mercedes en la tapa de una revista, oficializó el romance y el noviazgo con Ricardo Darín haciendo una tapa de revista también. Y las películas. Las películas, el teatro, la tele. ¿Y cómo logró reinventarse con el paso de los años también? Sí, Susana hoy en día, bueno, hoy en día no, históricamente es una de las divas. Mirá esas tapas, con Huberto. Sí, 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 increíble. La verdad, Susana, una diva total, como dice su canción. Con Evangelina. Creo eso mismo, que Susana, incluso en este último tiempo, se ha mostrado mucho más relajada, con la prensa mucho más relajada. Y está sola, no tiene ningún amor ahora. Por ahora está sola. Está sola. Viste que ella no cuenta. Y ya que recién mencionabas a su hija, obviamente que al cumpleaños va toda la familia. Sus nietos. Su hija Mercedes, su nieto Lucía, su nieto Manuel, también sus hermanos, Patricio, Carolina. Así que mucha gente en Punta del Este para el cumpleaños. Ella suele todos sus cumpleaños invitar a mucha gente, porque le encanta celebrarlo. Lo que pasa es que ahora, 80 años. Es un numerazo para hacer un gran festejo. Y vos sabés que Susana no solo le encanta festejar su cumpleaños, sino que muchas veces lo hizo en Miami también. Ella lo hacía mucho en Miami o en Uruguay. Bueno, este año volvió a elegir Punta del Este, porque también ella ya estaba allá. Y al ser también temporada de verano, viste que hay un montón de celebridades que ya están allá. Escúchame, 17 hectáreas. ¿No tiene entonces que abrir un futón para que algún invitado se quede? No, hay un casto. Tiene sus habitaciones. Yo me preguntaba si ir a la romana, cada uno lleva algo. No, nadie se va a sentar en el piso, hay lugar para todo el mundo. No acampan. No, aparte también el festejo al iniciar, a la tarde-noche, seguramente mucha gente se quede ahí. ¿Se sabe el menú o no trascendió todavía? ¿Se sabe qué, perdón? ¿El menú o no trascendió? El menú no trascendió, pero... De todo, exactamente, sí, sí, sí. Imaginate que hay un casco con varias suites, por lo que todos los invitados que quieran quedarse ahí también van a poder disfrutar de una tarde espectacular. Pero casi no inclusive, ¿viste? Pero escucha, 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 ¿y hasta cuándo se van a quedar? Claro, es que muchos llegaron el sábado y en... No, yo creo que hasta el martes, ¿o no? Al martes, ¿no? Al menos, sí. Mañana desayunás con Susana. Con Susana. Con Susana. ¿Y qué le decís? ¿Quién pudiera, no? Hola, Susana. Hola, Susana. Muy bien, Corzo. Pero, escúchame, Teté Custarot, por ejemplo... Teté Custarot se proclamó en las redes sociales, dijo, mi hermana del alma, un feliz cumpleaños, tienen muy buena relación. ¿Cómo va a faltar? Y, bueno, hay que ver también qué pasa con Mirta Legrán y su familia. Juana Viale, estaban todos invitados. Nacho. Nacho también. Marcelo. Ámbar. Sí, la tiene. Marcelo, bueno, hoy no va a poder, pero, bueno, con Marcelo tiene mucha relación también. Bueno, Wanda Nara está en Argentina, se proclamó, pero no está prevista como invitada al festejo. Se ve que, a pesar de que tiene buena relación, también suele ser un poco más íntimo, ¿no? Y shows especiales, por ejemplo, se hablaba de que... Para mí, Cristian Castro va a ser el especialista de la noche. ¿Y Palito Ortega? Y Palito, bueno, hay que ver si va también, pero sí, es otro de los invitados. Es un amigazo de ella, de toda la vida. Sí, y el Puma Rodríguez también está invitado al cumpleaños. Pero el Puma la saludó. El Puma la saludó, por eso no sé si van a terminar yendo o no, porque como está el videíto, ¿viste? Yo subiendo ese videíto no voy, por ejemplo. Ah, ¿no? No, ¿cómo que no? Si querés a alguien mucho, le haces video. Y le haces sorpresa. Puede ser, puede ser. Ah, sí, yo la he votado a alguien que quiero. No, recién lo vimos el video del Puma saludándola con Ricardo Montaner, con Sebastián Yatra, pero eso es una captura de la imagen. Los amores de su vida. Claro, el romance con Darín. El romance con Darín. Y qué bueno que vaya el cumpleaños con su mujer, ¿no? Con Florencia. Sí, quedaron amigos. Quedaron muy amigos. Y está perfecto. No, pero a ver, con él quedaron súper amigos. Después, por ejemplo... Con Robyralta nada, cero. Obvio que con Robyralta y él cero. Es el cero, ¿no? Claro. Pero con Corcho Rodríguez, ahí, ¿no? Verónica Lozano cuenta que a veces se ven en algún evento y está todo bien, ¿eh? Con ella, con Jorge Rodríguez, pero no son de frecuentarse como con Darín. Bueno, pasa o no pasa. Exacto, exacto. Sí, exactamente. Yo creo que Susana ha podido trascender en todas las que son las facetas actorales, las facetas profesionales. Pero a la hora de hablar de su vida privada, ella con humor la tira afuera, pero suele ser bastante reservada. No sé si se dieron cuenta. Sí, es verdad. Si quiere, habla. Pero si no quiere, no te dice nada. No te dice nada, pero con una sonrisa. Sí, bueno, bueno. Chao, me tengo que ir, chicos. Me tengo que ir. ¿Sabes qué pensaba hoy? ¿Qué se le regala a Susana Jiménez? No, eso sí que no sé qué contestar. Lo tiene todo. Lo tiene todo. A ver, la presencia... Lo material... Un buen vino, porque le gusta el vino tinto. Puede ser un buen vino. Pero ella debe tener los mejores en su casa. Bueno, pero para su más biblioteca, su más biblioteca no está mal. ¿Cómo sos original, Cande, para un regalo? ¿Sabés qué? Mirá, me acabás de dejar como sin palabras, porque no tengo idea. Yo aparte soy... Una mascota, un perro. Un par de meses. No, pero eso ya... Ya tiene. Ya tiene. Muchos ahí en la mar y más. Olvidate. Tiene de esos... Por ahí yo te regalaría algo más emotivo. Por ejemplo, no sé, algo tipo de fotos. Algo más tipo un gesto de... Las tapas de todas las revistas a lo largo de su vida. En un álbum así. Puede ser. O digital, mejor. O digital. Todo digitalizado, porque si no... Un álbum de fotos digital que vaya girando la fotito, ¿no? Los portarretratos, bueno, es un buen regalo. Esos portarretratos digitales para la casa. Mirá si hay alguna foto que no le gusta. No, pero que las elija ella. Vos le regalarán... O alguna prenda de alguna marca que vos decís, mirá, a Susana le gusta esta marca, le hacemos un regalo de aquí. Le regalan la GIF. No que lo cambie. Claro, una GIF car y chao. Para cuando vayas a Valharbor, Susana, una GIF car, usalo donde vos quieras. ¿Estamos a tiempo de viajar todavía? Sí. Está empezando recién. Ya llegamos. Sí, está previsto que empiece a la tardecita, porque al ser una mansión que tiene un montón de campo, la idea es hacer primero un sector afuera, que sería como una especie de recepción. No está tipo estipulado. Acá es la recepción, acá es el salón principal, no. Pero al ser un lugar, obviamente, enorme y con un amplio despliegue para que lleguen todos los invitados, se estipula de esa manera, ¿no? Al atardecer, llegan al... Con el sol. Sí, con el sol. En Punta del Este, la mansión La Mari de Susana Jiménez. Le tocó un buen día, buen tiempo. Sí. Y mejorada. Gracias, Cante, por toda la información. Bueno, volvé otro día. Nos encantó tenerte. Bueno, gracias. Espero que ya lo haya pasado bien. Sí, claro. Está hermoso acá en el estudio. Me encanta que afuera está haciendo un calor tremendo. Acá está increíble. Ya está. La adquirimos en el equipo acá de Mazones. Muy bien, pidiendo un calicandre. Muy bien, pastor, para la próxima. Gracias, en serio, por haber venido un voto. Bueno, volvemos a tomar contacto con Agustín.